¡COLO! 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 ¡Tengo que disculpar! Hay unos que ni siquiera saben agarrar el control Pero aquí pues básicamente te lo vamos a decir rápido Mira, la manera más fácil que a mí Claro, cada quien tiene su manera de agarrar el control Es a la mano cambiada Cambiando el dedo izquierdo hacia la palanca Bueno, hacia el stick derecho Y con nosotros básicamente mover el botón Pero lo malo, lo malo no puedes sacar killstreaks Mientras das vueltas porque ocupas para el otro el botón Lo bueno es que no te cansas tanto como jugando con CLO Para los que no sepan que es CLO Básicamente es como bajar tu dedo índice al pad de los botones Y pues básicamente te llegas a cansar un poco Porque, o sea, hubo una temporada que yo sí jugaba así CLO Pero, pero, pues no sé, me llegó a hartar Que te dolía como la palma de la mano Y opté por, por dejarlo Hay muchas técnicas para cambiar de arma Porque dirán, bueno, es que brincas y cambias el arma muchas veces en el aire Está el nack Que pues básicamente es todo Hay reload nacks, hay zoom nacks, hay de todo Hay cosas que le puedes agregar Como el zoom load Que me había salido apenas Pero bueno, ahí está El zoom load También puedes hacer cosas como instaswap Ay caray, van a empezar con sus pendejadas Bueno, esto como le quieran ver Es conocido como canswap Cuando hace la animación de recoger un arma del suelo Y tú la cancelas O la instaswapeas O como quieras Es conocido como canswap Básicamente Todos los especialistas Cuando sacan su Ahora sí que especial Hacen como un tipo canswap Y tú lo cancelas nada más con Y Que es básicamente muy fácil Y por ejemplo Este se ve súper genial Que es la guadaña O como quieran decir Se ve muy bien También el El arco se ve muy bien La pistolita loca Que hace como los dos giros Y luego ya la saca ¿Qué más? Ah, el lanza llamas Y creo que ya Ah, bueno Y el Tempest El Tempest no me gusta tanto como se ve Porque se tarda un poco más en sacarlo Así que sí Básicamente Esto Lo que les puedo decir Básicamente En Black Ops 2 No teníamos este Boost En el Advanced Warfare Fue cuando ya ahí Más o menos salió Pero bueno Miren Una básica cosa Es el Double Tap También son cosas De timear Timear Para los que no sepan Es como Eh Acostumbrarte O qué sé yo Pero por ejemplo No puedes hacer Double Tap Tan rápido O sea Bueno Porque puedes hacer esto O bueno Nada más se va a hacer Double Tap Tu arma Tienes que esperarte un poco Y básicamente Es de las cosas Más fáciles de hacer Ya después viene El Instaswap Después vienen Los Reload Knacks Ahí Reload Knack Eh Después ya vienen Los Umnacks Que son más Precisos Porque Tienes que ver Justamente Por ejemplo Aquí en el Reload Knack Es casi Cuando está metiendo el cargador En casi todas las armas Puedes hacerlo En las escopetas Una cosa que no se pudo Como pasar De Black Ops 2 Al Black Ops 3 Fue el Reload El Knack Swap Que básicamente Era Disparaba Y se cambiaba Automáticamente el arma Pero bueno Ya basta de mucha chachara Y vamos a hacer un poco De Trick Shots Así que sí Yo les voy a enseñar Aquí algunos Trick Shots Que pues Me gustan Les digo No soy un gran Trick Shooter Como muchos Que yo creo que Estarán viendo este video Pero pues Este video está dirigido Para los que no sepan O que no se acomoden mucho Haciendo Trick Shots Y bueno Nos vemos Con las Kill Cams Para que las chiquen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Ya con esto Nos despedimos Espero les haya gustado Esos Trick Shots En verdad El Reload Knack Muy muy bonito Y bueno Ya sabes, si quieres que Pues básicamente te diga, oye, a ver, como vas a hacer Un reload, nada que es así, así, así O, oye, a ver, vamos a hacer un insta swap Así, 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 o vamos a hacer un Zoom reload Así, 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 entonces Ya sabes, si quieres ver más de estas cosas O en verdad dijiste, no, en verdad esto no me sirvió De nada, dímelo en los comentarios Porque es como retroalimentación Así que bueno, espero que te haya gustado Like, suscríbanse, yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y no todo el trato Adiós Y no todo el trato